A continuación los mejores momentos de Pocoyo en este año 2016. Ya es de noche y me voy a dormir con mi pijama y mi osito también. Me meto en la cama y ya apago la luz. Ya es de noche y me voy a dormir con esta almohada que me hace feliz. Mi mamá, mamá, oso de peluche, despertador, almohada, cepillo de dientes. Ya es de noche y me voy a dormir que todos tengáis dulces sueños. Buenas noches. Suena el despertador, pero no me quiero levantar. Hoy tengo muchos sueños, quiero quedarme durmiendo en la cama. Despertador, fama, pijama, osito de peluche, almohada. Suena el despertador, pero no me quiero levantar. Hoy tengo muchos sueños, quiero quedarme durmiendo en la cama. Buenos días amigo, sal ya de la cama, a todos tus ejercicios y quítate el pijama. Vamos, vamos a desayunar con zumo de naranja. No olvides con tus cereales la leche que es muy sana. ¡Zumo de naranja! ¡Leche! ¡Cereales! ¡Cuchara! ¡Tenelo! ¡Cuchillo! Buenos días amigo, sal ya de la cama, a todos tus ejercicios y quítate el pijama. Vamos a desayunar con zumo de naranja. No olvides con tus cereales la leche que es muy sana. ¡Suscríbete al canal! Coge tu bicicleta, tu patineta o tu patín, puedes ir donde quieras ir, lo importante es pasear, cerca o lejos llegarás. Patinete, bicicleta, monopatín, patinete, bicicleta, monopatín. Coge tu bicicleta, tu patineta o tu patín, puedes ir donde quieras ir, lo importante es pasear, cerca o lejos llegarás. Suscribirse en el canal para más novedades curiosidades intensas.